El diputado Nazario Norberto Sánchez presentó una reforma al Código Penal de la Ciudad de México para sancionar de tres a siete años de prisión a quien robe el equipamiento inmobiliario urbano de la capital, un delito de alto impacto económico y que pone en riesgo la vida de las y los capitalinos. La iniciativa será analizada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. El diputado Temístocles Villanueva promovió una iniciativa de reformas al Código Penal para el Distrito Federal en materia de tortura. Aunque el delito de tortura figura ya dentro del Código Penal en la Ciudad de México, la propuesta prevé un tipo penal más amplio, separa las sanciones penales para las personas servidoras públicas y los particulares que cometen el delito de tortura y armoniza la norma penal local con la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, así como con los compromisos internacionales contraídos en la materia. La reforma prevé agravantes cuando la tortura se aplique a niñas, niños o adolescentes, mujeres gestantes, personas de la población LGBT y las que formen parte de los grupos de atención prioritaria. El Congreso capitalino exhortó a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, para que gire sus instrucciones a fin de implementar una campaña de fomento de la donación de sangre, dirigida a las y los jóvenes de la ciudad, para informarlos, motivarlos e invitarlos a donar sangre bajo todas las medidas de seguridad, con el objetivo de desmitificar e impulsar la cultura de la donación de sangre en la ciudad. Esto conforma el diputado Giancarlo Lozano, promovente del exhorto. El diputado Ricardo Rubio presentó una reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México para que la Secretaría de Educación equipe con tabletas electrónicas a las y los estudiantes de primaria y secundaria cuando surja una emergencia sanitaria como la del COVID-19, con el propósito de garantizar el derecho a la educación. Se estima que en la Ciudad de México hay 1.552.435 alumnos en educación básica, de los que 24.84% carece de internet y 4.4% no tiene televisión, lo que imposibilitó el estudio a distancia durante la pandemia del coronavirus. Las y los legisladores exhortaron a la mandataria Claudia Sheinbaum a través de la titular de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa Venegas, para que se revisen de manera urgente las construcciones de la Ciudad de México con eventuales daños por el sismo del 7 de septiembre de 2021 y emprender acciones para prevenir posibles derrumbes y o pérdidas materiales y humanas. Esto a propuesta de la diputada Max Tairaiz, quien señaló que la vida, seguridad e integridad de miles de capitalinos puede estar en peligro ante la inminencia de un sismo de grandes magnitudes. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías, Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, a coordinar acciones para realizar un dictamen técnico de las zonas de atención prioritaria por riesgo de deslizamientos, deslaves y desgajamientos, e informen de las acciones para proteger a la población en esas demarcaciones. Con base en una propuesta del diputado Jorge Gaviño Ambriz, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicitó al Gobierno de la Ciudad de México y a la Agencia Digital de Innovación Pública un informe detallado sobre el avance en la implementación de un programa permanente de teletrabajo o trabajo a distancia en la capital. Esto luego de que en abril la mandataria Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de una normatividad para que al menos 20% de todos los trabajos de oficina se mantenga a distancia. La diputada Xochitl Bravo promovió una iniciativa de reformas a la ley orgánica y el reglamento del Congreso de la Ciudad de México a fin de establecer que las iniciativas sometidas a consulta a través del sistema de consulta ciudadana deberán mostrar el apartado de lenguaje ciudadano o lectura fácil explicando el contenido de la iniciativa en términos claros como comunes y accesibles para facilitar la comprensión del asunto. Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México se unieron en un exhorto para que los partidos políticos eviten la postulación a cargos de elección popular o de dirección partidista a personas vinculadas con sectas u organizaciones religiosas que atenten contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Con el propósito de impulsar el consumo de bienes agrícolas que se producen en la Ciudad de México, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García propuso un exhorto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Local para que promueva la compra de productos que pueden ser insumos necesarios para los programas de alimentos escolares y comedores populares a productores del campo asentados en la capital del país. Dijo que Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras y Coajimalpa representan el 56% de la zona rural capitalina. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, propuso la creación de una comisión especializada para que aborde las problemáticas sobre límites territoriales entre diversas alcaldías capitalinas. Recordó la existencia de una ley sobre límites territoriales que debería revisar los diferendos entre colonos de Xochimilco y Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Illo Santa Rosa, Xochíac y Coajimalpa. Respecto a la presencia de talamontes, la mandataria expuso que hay un programa esencial en Milpa Alta y Tlalpan, particularmente en el Ajusco y Topilejo, donde trabajan las secretarías de la Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional mediante la instalación de filtros y recorridos, así como en labores de inteligencia. Sheinbaum negó que la presencia de la Guardia Nacional y Sedena en la Ciudad de México constituya un proceso de militarización y argumentó que los efectivos de ambas fuerzas son garantes de la paz y participan en otras actividades del desarrollo nacional, como recientemente con Mil Camas para la Atención de los Civiles con COVID y otras personas de los estados cercanos que llegaron a atenderse a la ciudad. El Gobierno de la Ciudad de México informó sobre los progresos del programa Sí al desarme, Sí a la paz, que establece el canje de armas por dinero en efectivo en el marco del Día Internacional de la Paz. El secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que del 21 de enero del 2019 al 20 de septiembre de 2021, se han recabado 5.966 armas, 1.091.055 municiones por un monto de 18.654.471 pesos. Además, se ha beneficiado a 4.596 personas, 60% hombres y 40% mujeres. Y la Brigada por la Paz ha distribuido 4 millones de volantes. Destacó la participación de habitantes de las alcaldías Iztapalapa, 27%, Venustiano Carranza, 13% y Cuauhtémoc, 10%. Gracias por su compañía. Siga de cerca la programación de Congreso TV, La Señal de la Pluralidad. También a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!